Y suena esta canción, que siga la fiesta para levantarla Vamos arriba, pa' que esto siga Si quieres dale, dale la luna Y deja que siga, con su cariño Porque a la noche si sobramos en la Que le da tan suena Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si La letra al suelo, mueve tu cuerpo, con un movimiento Mételo ahí, te quiero, la letra al suelo